Muy buenas gentes, ¿qué pasa? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal de YouTube Seguimos con las etapas del Camino de Santiago Siento bastante estar empezando este vídeo con la GoPro Pero ya veis cómo se nos ha levantado Vamos con funda impermeable en la mochila Vamos con pantalón impermeable, chubasquero Ya veis cómo vamos equipados Porque está lloviendo Bueno, está chispeando, pero hace aire Hoy tenemos que hacer la etapa de Fonsagrada a Okadabo Que es de unos 25 kilómetros Y empezamos a bajar de ese nivel Así que bastante bien Y después, bueno, ya estamos en Galicia Ya lo conté en vídeos pasados Pero ayer, bueno, nos estuvimos quedando aquí En el mismo sitio que ya grabé en el último vídeo Pues hicimos otra parada para poder descansar Poder estar chill También, uno de los problemas que tenemos Es que en el Lugo hemos cogido como un hotel Un hotel pensión Y claro, lo hemos cogido con una fecha De unos días de antelación Por si, mientras estábamos haciendo el camino Pues queríamos hacer un parón ¿Qué pasa? Que tenemos que ir como retrasando Algunos días, algunas etapas Tenemos que ir haciendo como tiempo Para poder llegar a esa fecha a Lugo Y es por ello que hacemos paradas Y bueno, porque también conviene descansar Mirad qué nieblas, ¿eh? Por aquí arriba ya tenemos la primera señalización del día Que nos guía hacia nuestro caminito Hoy va a estar bastante complicado ir sacando el móvil Para ir mirando el GPS Pero bueno, de momento Yo creo que esto poco a poco irá parando Se irá retirando Pero si no es así Estamos preparados ¡Gracias! 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 El único flipado que le gustan los bosques lluviosos, que le gusta andar por la montaña mientras llueve, es que cuando llueve la montaña huele, huele como a que está lloviendo, ¿a qué huele la lluvia? Me flipa este tiempo, eso sí, si no vas bien equipado, quédate en casa. La lluvia es muy finita, por eso a lo mejor no se deja ver, pero bueno, ya veis que yo me voy chupando de agua, comprobar la ropa impermeable antes de que os pille. Poco a poco ha ido dejando de llover, esto se está despejando un poquito, pero he cogido la cámara para enseñaros estos pedazos de vistas que tenemos por aquí. No sé por qué, tío, pero creo que el sol está aquí, donde está este clarito, creo que el sol va a salir por ahí, no me hagáis mucho caso. Esta de aquí es una de las muchas analizaciones que podéis encontrar sobre el camino de Santiago, y bueno, es una señalización que está por las carreteras por las que pasan pelegrinos, por las que hay cadena de pelegrinación. Música y el uso de mí me pensaba que iba a dejar de llover y lo que ha hecho es apretar más, pero encima con rachas de viento que te van mojando todo el espaciolo. Prefiero la lluvia que el solano que nos está haciendo estos días porque al menos estás subiendo cuestas y esto y no te estás muriendo como hace unos días que había unas subidas muy prolongadas con el sol no ayuda. Buen día de lluvia como el de hoy, una de las recomendaciones que te puedo dar es que si no llevas un calzado con Gore-Tex, una fibra transpirable y impermeable, quédate en el albergue, quédate en un cobijo, en algún sitio, porque mirad por dónde tenemos que meter los pies, mirad qué locura por dónde vamos metiendo los pies, ¿vale?, por pequeños, bueno, como riachurillos de agua, fijaros. No es porque os mojéis el pie, no pasa nada, no te vas a morir porque te mojes el pie, pero sí te puedes morir si te mojas el pie y estás andando y te empiezan a salir rozaduras que son igual a ampollas. Yo llevo ya un montón de días haciendo el camino, yo y mi pareja, y un montón de tapas, no tenemos ni una sola ampolla. Haré un vídeo especial en YouTube que lo podréis ver más adelante sobre el tratamiento y el cuidado de nuestros pies, cómo tratar los pies a la hora de hacer, sea el camino de Santiago y a la hora de hacer alta montaña, travesías de alta montaña de un largo periodo, en los que el cuidado de los pies es muy importante. Pues ahora un vídeo especial sobre qué utilizamos para mantener nuestros pies como el primer día. Suscríbete a este canal si no lo estás, activa la campanita para que cuando suba ese vídeo YouTube te avise y puedas saber qué llevo para protegerme. Un dato curioso, aquí en Galicia, nosotros que venimos de Asturias, estamos acostumbrados a que la parte esta de aquí de la concha indica el camino. O sea, la concha nos indicaba el camino con la parte esta de aquí. Y aquí en Galicia es un poco contradictorio, ya que tenemos la flecha que nos indica hacia allí, pero la concha hacia allí. Así que bueno, nosotros vamos siguiendo las flechas, pero es como contradictorio. Yo creo que lo que son las rayolas estas de aquí, las pegan a la balala. O sea, porque hay algunas que sí que esta parte indica como la flecha y otras que no. Está bien saber esto porque si no te puedes equivocar en cualquier momento. Habéis escuchado quejándome en muchas etapas del primitivo de este camino de lo duro que es, del sube y baja, del rompe piernas, de lo largas y duras que son las etapas. Como ya he dicho al principio, estamos haciendo de Fonsagrada a Okadabo y es de las primeras veces que puedo decir que es un paseo. Es un paseín, como dicen en Asturias. Hay alguna subida, algún desnivel hay, pero es todo bajadita. Ya se empieza a ir bien. Que no todo es malo. Que si quieres hacer el camino primitivo, no todo es malo. Hay unas vistas de la hostia. No hoy, que está nublado, pero sí que otros días tenemos unas vistas increíbles. La gente no cuenta es que cuando llegamos a Fonsagrada, que estamos en Galicia, los paisajes ya cambian y el terreno ya cambia. Ya no hay tantas subidas, la dificultad ya baja. Por ejemplo, todo el camino desde Oviedo hasta Fonsagrada estábamos en 4, 5 de dificultad. Ahora estamos a 3 y vamos bajando a 2. Mira la estera que mojadita, eh. Está lloviendo mucho. ¡Fexy boy! Ve lá va. Música Vaya pedazo de bosques más bonitos por los que estamos pasando, me estoy enamorando, en serio. Al principio del vídeo le he dicho que amo los bosques lluviosos, que salvajes que se ven estos residios. Encuentro mucho respeto entre los peregrinos, porque vas por las montañas y están impecables, o sea, está impoluto, o sea que la gente está muy bien concienciada con el medio. Qué pena no poder sacar la cámara grande, que la tengo en la mochila, porque se mojaría entera. Tengo la GoPro y bueno ya veis que a veces se ve empañada, pero me encantaría sacar la cámara grande, esto es muy bonito. Hace unos momentos os hablaba de llevar una bota impermeable con Gore-Tex y mirar en las que nos hallamos ahora mismo en estas de aquí. Como podéis ver ha dejado de llover, pero las botas están mojaditas por dentro, o sea, no están súper mojadas, pero sí al final ha terminado pues mojando. Claro, no son unas botas de agua tampoco, son unas botas de montaña con Gore-Tex. Me voy a cambiar los calcetines y Estela ha propuesto de ir en sandalias en vez de con botas, ya que nos quedan tres kilómetros, no tiene pinta de volver a llover. Ya os digo, estamos aquí en mitad de la nada. Al menos mi cámara no se ha mojado, que la tengo aquí resguardada con las tarjetas y con todo, está a salvo. Así que vamos a ordenar un poquito todo esto. Este es nuestro outfit chicos. Estamos a punto de llegar a Okadabo Baleira. Ya veis, que bueno, al final hemos cambiado el outfit. El tiempo ha cambiado completamente. Mirar como se han despejado las nubes con lo oscuro que estaba todo. Y por allí se puede empezar a intuir Okadabo. Así que estaremos a un kilómetro y medio o dos. O sea, estamos ya alí alí casi con ganas de llegar. Y guau, qué ilusión. Hoy ha sido un día bastante duro con la lluvia. Bastante bonito también y muy felices. Pues a bastones por aquí. Se han comentado que no está la chica del albergue, pero que podemos coger cama y luego decírselo. Este de aquí es el lavabo. Tiene dos picas. El inodoro por ahí. Qué buenas duchas. Fijaros, aquí tenemos la ducha. Qué bien, con puertas individuales. Pues este es el lavabito. Vamos a ver qué tal están las habitaciones. Dormitorio 1. Estas son un poco como las habitaciones. Al final son muy parecidas a las que hemos tenido. Yo creo que aquí en Galicia van a ser bastante iguales. No puedo hablar mucho porque hay gente durmiendo. Y bueno, tampoco podemos poner nuestras cosas porque aún no tenemos el cubre colchones que dan en los albergues. Ya que, como he contado antes, la propietaria del albergue no está. Simplemente hemos cogido cama y cuando venga, pues le diremos el número. Aquí tengo las señoras botas y hay este sitio para dejar las botas como es de normal en los albergues. Lo que sí que le voy a meter papel de periódico dentro para que se sequen. Batoneando. Cuanto a comida, el peor día. Esto no vale nada, tío. Está más duro que una piedra esto. Está muy duro y no se puede comer. No vale nada. Le pongo un 1 porque es comestible, pero es que no vale nada. Saliendo de comer del peor sitio de Okadabo que hemos encontrado en Google Maps. Nos hemos fiado de las imágenes como hacemos siempre por aquí, por Asturias, por Galicia y esta vez, pam. Bueno, no ha sido incomible, pero podría haber estado mejor, la verdad. A mí se me han quitado hasta las ganas de grabar y de mostraros en detalle los platos y todo. Se me acaba de terminar la batería ahora mismo de la GoPro, ya que la GoPro no la tengo para hacer vlogs enteros. Hoy he tocado vloggear con la GoPro. Este es el final de este vídeo. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado esta etapa del camino de Santiago. Ha sido bastante dura con la lluvia. Ha sido una inclemencia más, ¿no? Suscríbete si eres nuevo, activa la campanita para no perderte mis próximos vlogs, mis próximos vídeos sobre el camino. Y como siempre, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!